Ahora estamos abocados en todo el proceso de citación a los jurados electorales y por supuesto en el proceso de capacitación. A partir del 28 de este mes se va a desarrollar de manera intensiva la capacitación por más de tres horas a los jurados electorales en grupos no mayor de 12 personas, velando el cumplimiento de las normas de bioseguridad para que ellos a profundidad conozcan todo este contexto del proceso electoral en marco de la pandemia y esperamos toda una participación activa. De esta manera el vocal del Tribunal Departamental Electoral ha confirmado a nuestro medio de comunicación que el día de hoy iniciaron las capacitaciones a las personas que salieron sorteadas como jurados electorales mencionando que las mismas tendrán clases presenciales como virtuales con la finalidad de optimizar el trabajo más aún en tiempos de pandemia. Por otro lado el entrevistado ha confirmado que hasta el próximo domingo se recepcionarán las excusas de ciudadanos mismos que deben acreditar una serie de documentos caso contrario serán pasibles a sanciones administrativas. Para la recepción de excusas se está en la normativa prevé que son siete días hasta el 27 de septiembre tiene que ser documentada la causal que se justifique plenamente necesitan por ejemplo en el caso de enfermedad un certificado médico en el caso de que estén de viaje o a lo mejor por el tema de fuerza mayor caso fortuito también tiene que ser documentado se presenta en la Secretaría de Cámara del Tribunal Departamental Electoral y en las provincias en las oficinas regionales del Ceresi o en los notarios electorales en el área rural. Eso es de manera específica en el tema de enfermedad por la situación que estamos atravesando el COVID son certificaciones que tienen que emitirse en el caso que las personas dependan de un seguro de salud como afiliados tienen que recabar una certificación y el caso que sean independientes de un formulario habilitado por el Ministerio de Salud para la certificación a través del centro de salud o del sistema público.